Hola amigos, buenas noches. En esta noche aquí les vamos a hacer un trabajo de un hechizo que es muy viejo, muy conocido. Es un hechizo de que mis abuelas y sus abuelas seguro hacían este hechizo para dominar a sus hombres. Se usa cualquier amuleto, cualquier cosa, cualquier prenda que le quieras tú regalar a tu ser amado, ya puede ser una cadena, una cruzera, un anillo, un reloj, un llavero o simple y sencillamente la llave de tu casa. En el tiempo diante nuestras abuelitas por ahí, las señoras allá de los 40, de los 30, lo que hacían es que arreglaban la llave de su casa, la preparaban y se la daban al ser amado. El ser amado bien emocionado, pensaba, ah, ya me dio la llave de la casa. No, ni cuenta se daba, ni por aquí les pasaba que esta llave era un amuleto, que los iba a dominar, que mientras ellos trajeran cargando con ellos la llave o el anillo, el reloj, la pulsera, el dije, lo que le quieras regalar tú a tu ser amado, mientras ellas lo tengan en su posición, ya sea que lo tengan cargado o que lo tengan con ellos. Este dije o esta prenda que tú hagas, cualquier prenda que sea, que la ritualices y la hagas un imán de atracción. Lo que esto significa es que al curar, en este caso vamos a crear esta llave, que me la mandaron de por allá de Virginia, de West Virginia, una amiguita que la va a dar a su ser amado. Bueno, pues esta llave va a ser ritualizada y consagrada para que a la hora que el chico la traiga en el llavero y traiga sus llaves él encima de él, bueno, pues este chico va a estar pensando en la, nuestra amiguita Lara, eh, mi amiguita Lara, cuando tu hombre te haya cargando su llavecita, todo el tiempo que la traiga cargando en el llavero, él va a estar pensando en ti, no lo va a dejar que vea ninguna otra mujer, que tenga contacto con ninguna otra persona, él siempre va a estar pensando en ti. Eh, por eso es que vamos a ritualizar esta llavecita, le estoy haciendo este video porque ya viene el día del padre y pues es una forma muy discreta de que ustedes dominen a su ser amado. Así que bueno, eh, en estos días voy a estar realizando las ritualizaciones y separaciones de cualquier tipo de prenda que tu le quieras regalar a tu ser amado, eh, no importa, puede ser un reloj, un anillo, una cadena, un dije, un llavero o simple y sencillamente la llave de tu casa como lo vamos a hacer en este caso. Bueno, aquí ya tenemos unas hierbas preparadas, única y exclusivamente para esto, para enduzar y ritualizar esta llave, la vamos a embrujar, esta llave va a ser embrujada con este, este humero de hierbas, vean aquí están las hierbitas. Vamos, primeramente vamos a lavar muy bien nuestras hierbas, nuestra llave con estas hierbas, ya las hierbas, ya, estas hierbas fueron preparadas exclusivamente para limpiar nuestro dije y nos vamos a energetizar. Al acabar, ah, al acabar de ritualizar nuestra llavecita, de limpiarla y de lavarla, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí las fotos de la persona a la que vamos a embrujar, bueno, no vamos a embrujar, lo que vamos a hacer es que vamos a embrujar esta llave, es la llave embrujada que le vamos a dar a nuestro ser amado para que mientras él traiga esta llave cargando, va a estar pensando en nosotros, va a estar siempre pensando en nosotros, en nuestro amor, en nuestra, en nuestro sexo, en nuestra, en nuestra pasión. Para esto vamos a utilizar siete gotas de amor que le vamos a echar a esta llavecita, un poquito solamente, también le vamos a echar agua de rosas, aparte de nuestro humillero que ya preparamos, que ya tiene, eh, muchas hierbas que ya están preparadas, le tiene canela, entre otras cosas, para que reanime la pasión, para que haya deseo sexual, eh, le vamos a echar también un poco de la loción, muy conocida por todo el mundo, la loción siete machos, vamos a rezar y a ritualizar esta llavecita por espacio de tres días, vamos a echarle un poquito de miel, para que este hombre esté muy, muy dulce con ustedes, aquí ya tengo los papelitos con los nombres de los chicos, de ella y de él, ¿para qué? Bueno, pues para que este chico solamente piense en nuestra amiguita, voy a poner también la fotografía de ella allá adentro, para que, eh, bueno pues para que nuestra amiguito quede bien prensado y nunca se olvide de la chica, para que no se la pueda sacar de el corazón y de la mente, así que ya saben, es el tiempo de agarrar a nuestros esposos y tenerlos atados, hechizados con nuestra llavecita embrujada, así que no solamente tiene que ser la llave, puede ser, eh, un reloj, un anillo, un, un collar, no sé, lo que tú quieras, bueno aquí tengo ya los papelitos con los nombres de los chicos en los que voy a envolver muy bien mi llavecita, la voy a dejar aquí, a los pies de mi santa muerte, para que me haga la justicia que estoy buscando, para que me haga el favor que yo le estoy pidiendo, y bueno aquí lo vamos a poner a velar durante tres días, después de los tres días, este, esta llave o esta prenda, sea lo que sea que estemos ritualizando, la vamos a sacar, la vamos a llenar del aceite de la santa muerte, y rápidamente te la vamos a enviar mi amiga, así que en cuanto es que acabe de velar tu llave, después de unos tres días, te la voy a enviar directamente a tu casa, en el sobre, para que tú se la des a tu ser amado, mira aquí está la llave de la casa, para cuando quieras venir, bueno, y el muchico, tu ser amado, ni cuenta se va a dar, que trae, un, amuleto, que lo va a estar gobernando, un amuleto, que va a hacer que él piense en ti, de noche y día, y sobre todo, lo más importante, que no va a dejar, que este chico, vuelte a ver a ninguna otra mujer, o que esta mujer no vuelte a ver a ningún otro hombre, porque tanto se hace para hombres y para mujeres, así que, bueno, recuerden que ya viene el día del padre, y es hora de ritualizar, todos aquellos regalos que ustedes les quieran dar a sus esposos, para que les ayude a dominarlos, y hacer que ellos piensen de noche y de día en ustedes, y sobre todo, que no volteen a ver a otra chica. Bueno amigos, les habló Sobiga la Santa Muerte, si les gustó este, o cualquier otro trabajo, ya saben las formas de contactarme, 316-440-0779, o 316-315-6939, o 316-444-3454, entonces ya saben como contactarte conmigo, mis amigos, se despide ustedes, Sobiga la Santa Muerte.